La reina está pasando su verano en Balmoral, la querida residencia privada de la familia real en las tierras altas de Escocia. Entonces, ¿qué miembros de la familia real visitaron a la reina en Escocia este verano? La reina pasa tradicionalmente sus veranos en Balmoral en Escocia. Pero este año marca tristemente el primer verano de Balmoral de la reina sin su amado esposo, el príncipe Felipe, quien murió en abril. Balmoral ocupa un lugar especial en el corazón de la reina, y su nieta, la princesa Eugenia, dijo una vez que es donde la reina es más feliz. Eugenia, dijo en el documental Our Queen at Ninety, creo que Granny es la más feliz allí. Creo que realmente ama a las Highlands. Paseos, picnics, perros, muchos perros, siempre hay perros, y la gente entra y sale todo el tiempo. Balmoral ahora está cerrado al público, ya que la reina viajó a Escocia en julio de este año. Este año ha sido difícil para la monarca, pero es probable que haya encontrado consuelo en las visitas de sus familiares mientras estuvo en él. Se ha fotografiado a muchos miembros de la familia real visitando Escocia durante las últimas semanas. El príncipe Carlos y Camilla, duquesa de Cornualles, llegaron a su residencia escocesa de Virgola a principios de este mes. Así que podemos suponer que Carlos y Camilla se han acercado a ver a la reina mientras ella estaba en una residencia cercana en Balmoral, a principios de esta semana. También se cree que la reina viajó millas desde Balmoral para hacer un pícnic con algunos de sus bisnietos. Punto. El Daily Mail informó que la reina visitó Glenmooch y tuvo un pícnic con los hijos de Zartindal o Peter Phillips, los nietos mayores de la reina. Según los informes, la princesa Eugenia y Jack Brooksbank también hicieron el largo viaje a Escocia con su hijo en agosto a principios de este mes. Los padres de Eugenie, Sarah Ferguson y el príncipe Andrew también se alojaban en la extensa finca escocesa en este momento. Los padres de Eugenia y el príncipe Andrew también se alojaban en la extensa finca escocesa en este momento. Los padres de Eugenia y el príncipe Andrew también se alojaban en la extensa finca. Los padres de Eugenia y el príncipe Andrew también se alojaban en la extensa finca.